Hola, ¿Qué hace el Episma? Aquí Kirby el Gamer en otro juego Estamos de nuevo en la serie de Supervivencia al Episma Creo que estamos en el capítulo número 6 Y lo que hemos hecho en el capítulo anterior y en todo este tiempo que no he estado grabando Ha sido más que nada estar en el infierno, matando... Intentando buscar Wither Skeletons que son bastante complicados de encontrar E intentando conseguir las calaveras para poder invocar al Wither Pero como podéis ver se lo he podido conseguir una, un montón de piedra, huesos, mierda en general Que he estado tirando y limpiando y que estoy hasta los huevos ya de esto Es un coñazo, o sea, estuve ahí la hostia farmeando Para encontrarme pila de huesos de mierda, carbón Y una sola calavera, o sea, es que en fin, una puta mierda todo Y bueno, he estado en el infierno, he conseguido un montón de cosas, un montón de piedra de esta Glowstone también para hacer las piedras luminosas Que yo decía que quería poner ahí para decorar porque iban a ser Tokukis Y en el capítulo de hoy lo que vamos a hacer va a ser intentar completar todo lo que tenemos por aquí pendiente Antes de continuar chicos, me gustaría recordaros que andad en el manete arriba del vídeo Es mucho agradecer al canal y aparte de esa manera más rápida y sencilla De hacerme saber que os gusta la serie y de apoyarla Así que, si podéis, son solo unos segundos en comparación con el vídeo y ayudan un montón Así que a ver, voy a hacerlo primero esto Quiero avisar que me duele un poco la cabeza, estoy bastante malito, creo De hecho es que me está duriendo mucho la cabeza, pero bueno Vamos a hacer Glowstone Para luego convertirla en la piedra de Redstone Que ahora mismo no sabré cómo se hace No sé dónde tengo los cofres, ahí en Cuenca Así que vamos a ir hasta allí para poder encontrarlo Que también, esto todavía no lo pude acabar del todo, ¿vale? Como veis hice un poquito la estructura base y tal Pero aún no acabé porque esto requiere mucho, mucho trabajo Mucho trabajo que bueno, en fin Es bastante, bastante, bastante laborioso, ¿no? Y como no encuentro esa piedra creo que lo voy a hacer de Glowstone No sé, por algún motivo que ahora mismo desconozco Creo que de Glowstone va a quedar también bonito Así que lo voy a poner, vale Eso por ahí, esto por aquí, esto por aquí O sea, estuve farmeando la hostia Voy a decirlo, estoy farmeando la hostia Para que solo con esta Glowstone pueda iluminar Apenas nada de todo lo que llevo Grande Nacho, grande Grande Nacho, buena, buena ludada Te vas a tener que dar para completar esto Es que, es que solo a mí se me ocurre iniciar estos pedazos proyectos, tío A ver, esto tengo que repararlo En cuanto entre por ahí la, la, la tierra bonica Porque si no, no puedo Y esto, eh, no sé por qué coño está así Pero bueno Eso debería ir ahí, esto debería ir aquí, esto debería ir aquí Perfecto, y me queda solo una Solo una de todo lo que conseguí Madre mía, es que queda bonito, joder Es que queda muy bonito Pero madre mía, requiere mucho, mucho tiempo Y vale, estoy en dificultad normal Pensé que estaba en Peaceful Pero por lo que se ve, no Vale, a ver, ¿cómo tengo pensado hacer esto? Voy a hacer esto ahora mismo, ahora que me doy cuenta Y voy a dejar aquí El árbol este crecidito Que me gusta ahí como queda Queda muy chachipiruleta Y, eh, pa, 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 pa Lo que estaba diciendo Como tengo pensado hacerlo La parte del medio, chicos Lo voy a hacer de una manera un tanto Un tanto curiosa, ¿no? Que quiero ver qué tal queda Y miedo me da a probarlo Pero quiero ver, a ver Si puedo hacer con esto así, era, ¿no? No, ¿cómo era esto? ¿Así? No, ¿cómo era? Bloque de cuarzo, si era así, ¿no? Me parece que era así, vamos Me parece a mí Ah, no, mira, con esto no he hablado de las columnas Eh, vale Vale, con esto no he hablado de las columnas No, esto no lo quiero Voy a hacerlo de bloques de cuarzo normales, creo yo Ahora, porque... Es que, madre mía Voy a necesitar incluso más cuarzo aún Para lo que tengo planeado O sea, diréis Nacho, ¿qué es lo que tienes puto planeado? Lo primero Esto de aquí, me doy cuenta ahora No me gusta cómo queda Y lo voy a hacer de... De esta piedra O sea, de mármol, de cuarzo De cuarzo, porque el cuarzo es que, mirad Queda un efecto muy bonito Mucho más limpio Queda más... ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo podría...? Es que no sé cómo denominar a esto Pero, bueno, me parece que queda bastante más cute Bastante más limpio en aspecto y en todo Como queda ese cuarzo Así que lo voy a poner de cuarzo Por lo menos esta zona interior Toda la zona interior Y las escaleras, también estuve pensando En hacer las de cuarzo Pero no sé si entonces Las escaleras de cuarzo Caderían un poquito... Meh O cómo quedarían No, eso no lo voy a romper Porque esto tiene que estar aquí Yo creo que puede quedar bien Pero aún así me da un poquito de miedo De todos modos Voy a ponerlo por aquí Y a ver, me viene por aquí un zombi en serio ¿Pesado? No, ya se muere Este tío ya se muere Así que no hace falta que le mate ¡Pah! ¡Ah! Está todo controlado para que se mueran ya solos, hombre ¿Veis? 3, 2 Puto Venga Está controlado para que se mueran más o menos solos Pero como podéis ver Aún no lo tengo del todo Calibrado Calibrado Así que tengo que calibrarlo bien Y esto también lo quería hacer así Así que lo siento Pero esto va a ir tal que así ¡Ole! ¡Ole! Joder, si yo creo que queda hasta bonito, coño No queda ni tan feo Vale, eso por ahí Aquí tengo que hacer lo mismo Y tengo que mirar Cómo me las apañaré O cómo tendré también preparado La manera de decorar lo siguiente O sea, porque diréis Nacho Está claro que estás haciendo esto Total, en cuanto lo acabes ya Que te vas a tardar bastante Porque te va a tardar bastante Pues ya estará acabado Pero luego lo de dentro ¿Qué piensas hacer dentro? Bueno Dentro Vamos a dejar que avance un poco el tiempo ¿Vale? Para ver cómo lo construimos de momento Vamos a empezar esto O sea, no se puede construir una casa Como Como quien dice por los ¿Cómo se llama esto? Por los cimientos, ¿no? O sea Bueno, sí Por el tejado No se puede empezar una casa por el tejado Perdón Hay que empezar antes por los cimientos Y los cimientos de este proyecto son Un Speeder Yoke ¡Me cago en la puta madre! Los proyectos de esta misión O sea, de esta zona que quiero construir Puto Puto Y me da, tío Es hacer que quede una zona bastante grande Dentro vacía Entera ¿Vale? Con un territorio O sea, con un terreno bastante amplio Para poder ir dentro a hacer un montón de cosas ¿Vale? Y diréis Nacho, ¿cómo que un montón de cosas? ¿Qué cojones te refieres con un montón de cosas? Bueno Quiero tener un espacio Lo suficientemente grande Y adentro es algo que voy a decir Porque esto Posiblemente a mucha gente le quede claro Un espacio lo suficientemente grande Como para poder hacer Todo lo que quiera En sentido de granjas Y cosas automáticas Sin tener que preocuparme mucho Por el espacio Que eso puede que sea un problemita Pero Yo creo que se puede hacer ¿Vale? Ahora bien Vamos a necesitar viciar muchísimo Y ese va a ser el principal problema Pero bueno Me imagino que no creo que Haya mucho problema para hacerlo Porque Bueno Normalmente lo que me pasa jugando a Minecraft Es un tiempo bastante grande A pesar de que En survival Sin mods Ojo Sin mods Es mucho menos tiempo Porque normalmente En survival me parece un poquito más No sé Menos cosas que hacer Ahora mismo pensad Lo único que tendría que hacer sería Equiparme al máximo Todo lo que pueda Ir a por cabezas de Wither Y tal Y todo esto En serio Ir a por cabezas de Wither Todas las que pueda E intentar matar al Wither esqueleto Y después de eso Intentar matar al Ender Dragon Que el Ender Dragon Tengo localizado Desde el primer o segundo capítulo Donde se encuentra O sea Es curioso Pero sí Donde se encuentra la ¿Cómo se llama esto? El Stronghold Donde se encuentra Porque resulta que En el primer o segundo capítulo Andábamos en barca Tranquilamente por un río Cuando ¿Por qué no mueres? Cuando de repente No me preguntéis por qué Hola Cuando de repente No me preguntéis por qué Resulta que encontré Un agujero en la tierra Me dio por meterme Y surprise motherfucker Ahí estaba el Stronghold ¿No? Así que bueno Por lo menos esa parte Esa parte de la serie La tenemos hecha Ahora bien Nos queda por hacer eso Matar al Ender Dragon Perdón Al Wither Conseguir todo para matar Al Wither Terminar todos los proyectos Que queremos terminar Conseguir hierro Para una granja de hierro En fin Es que hay un montón De cosas que quiero hacer Y la mayoría de las cosas No lo puedo hacer Por falta de tiempo Que es el mayor problema Pero bueno A ver si me consigo organizar Y conseguimos Hacerlo todo ¿Vale? Que la idea es eso Hacer una serie bonita Tal Chepiruleta Y por cierto Me gustaría Comentaros que He leído comentarios He leído Y sé que muchos Quieres que haga la serie De survival Esta de vez en cuando En streaming En streaming Pero mi internet Es muy malo chicos Y no me permite hacer Streaming de Minecraft Y que se vea bien ¿Vale? Se puede ver Lo puedo hacer Pero lo veréis Tan pixelado Cuando muevo la cámara Que no podréis apreciar nada O sea Hablando en plata Sería una puta mierda ¿Vale? Así que lo siento Pero no puedo Traeros streamings de Minecraft Ya lo sé Ya sé que queréis Ya sé que lo deseáis Pero no puedo No puedo hacer nada Lo siento Perdón Lo siento Y ahora que me di cuenta No sé yo Cómo quedaría esto bien O sea Ahora que me di cuenta Está quedando un poquito Meh Bueno Ya veré En serio Me vienen dos esqueletos Encima Sí Son dos Ya sé que solo veis uno Pero son dos Os lo digo yo Son tres esqueletos Me cago en la puta madre What the fuck Es el día de dos santos esqueletos ¿No? Venga Ahora tírate a tu majo No ese no se va a tirar Ese es más bien listo Y no se quiere No se quiere tirar Va a esperar a dar Un rodeo grande Porque dará un rodeo ¿Verdad? Puta madre Que te parió Te mato con esto Te mato con esto Que está muy chetado Vale Que ahora que me di cuenta En la 1.7 Era ya en esta versión En la 1.7.4 Donde habían puesto la utilidad A la A la lapislazuli O era en la 1.8 Ahora mismo no lo sé Y Debería enterarme Cuando pueda Porque me gustaría bastante Tener utilidad En la En la lapislazuli Y gastar a la lapislazuli Y le encantar O sea Es que supuestamente Por tres niveles Y por uno de la lapislazuli Te encantaba En el nivel 30 Cosa que me vendría Bastante bien Así que Debería de ponerme manos A la obra con ello Y ya lo sé Nacho En el capítulo de hoy No estás haciendo una puta mierda Tienes razón No estás haciendo una puta mierda Así que Vamos a vámonos a trabajar en esto Porque es que si no Nos van a dar las uvas Pero es que es de noche Y claro De noche pues Bastante putada Y esta parada La tengo dañada Joder La puta madre En serio Pues que a ver ¿Cuánto llevamos? Llevamos Abro el photoshop Que grande Nacho Llevamos 9 minutos Vale Creo que lo que voy a hacer Va a ser irme al ¿Cómo se llama? A la casa Me voy a ir a la casita nuestra ¿Hola? Uy Iba a decir Perder mis objetos Pero no Iba a decir Vamos a ir a la casita nuestra Y Pero voy a verlo ahora mismo De hecho A ver Mesa de encantamientos Que te tengo aquí Medio amorfita Mía De mi corazón Esto mínimamente El arco No hay nada para la pislazuli No Vale Pues debería de ver Debería De hecho voy a poner esto En el sistema automático De furnances Para conseguir ladrillos de nether Que los voy a utilizar Muy seguramente Para construir algo ¿El qué Nacho? ¿Qué tienes para construir? Pues no lo sé ahora mismo Pero algo todo pesado fijo ¿En serio tío? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente hay en mi casa? Es que es lo que más me pregunto Ya ahora mismo A ver Dime que tú me has conseguido algo Veamos ¿Qué tienes para mí? Eh No Basura Anda Tú No Frenate Frenate No 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 Tengo que frenarlo Antes de que llegue Tengo que frenarlo Antes de que llegue Antes de que llegue Antes de que llegue ¿Hola? Ya Ahí está Frenado Vale Ahora Voy a meter todo esto aquí dentro Y ahora esto deberíamos darle un montón de caña Y con caña me refiero a Acelera Acelera Putazo Acelera La puta que te parió La puta que te parió Tenemos que darle el máximo impulso posible Para que llegue Más rápido Ahí está Más 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 impulso Más impulso Más impulso Más impulso Más impulso Ya no llego ¿No? Sí Más impulso Puto Ahí está Bueno Yo creo que con eso es más que suficiente Y no creo que pare Y de hecho creo que va a estar de manera continua ya Poniendo eso en las furnances De hecho Vamos a ir a echarle un ojo A ver Sí Perfecto Está todo funcionando ¿Qué tenemos para que ya? Vale Ya se están haciendo los ladrillos Tenemos esta piedra Que me la quiero llevar Toda esta Para hacer más ladrillos Para construir Así que eso por ahí Esto por aquí Esto por acá Esto por acá Y tenemos Una gran cantidad de stacks Me gusta Me gusta esto Vale Pues no va mal el proyecto ahora mismo No va mal la serie El problema es que claro Voy a necesitar un montón de tengo para hacerlo todo Porque requiere mucho Pero que muchísimo tiempo Y eso A ver A ver Cómo me las apaño A ver cómo me las apaño Para organizar el tiempo Ahí Que por cierto Estoy viendo que No sé Estoy viendo No me he dado cuenta De que normalmente Chicos Los vídeos no los sois ves enteros No los soléis ver Enteros Y yo os diría chicos Que os quedaseis hasta el final O intentéis quedaros hasta el final Porque se hacen un montón de cosas interesantes Que podréis ver Aprender O cosas así Que pueden estar guays De hecho a mí me gustaría Y no sé Yo lo veo bastante Bastante bien De hecho Hago los vídeos largos Y lo dije Que lo hago por vosotros Porque mi internet Ya sabéis que es muy malo Y tal Y renderizar En fin Todo en general Me va como el culo Excepto lo del tiempo Y todo esto Y pues Me gustaría Que recibieran ese apoyo Aparte de las manitas arriba Y tal Que por lo que he estado viéndose Y estoy seguro Que os gusta a todos A pesar de que en el capítulo anterior No he recibido mucho apoyo Pero sé que os gusta a todos Y eso me pone muy feliz Me pone muy feliz Que una serie de survival Os guste Porque no sé Me gusta Me gusta mucho Y es que no sabría Cómo agradeceros Os quiero mucho Ya sabéis No hace falta que os os diga más Ay ¿Qué es eso de ahí? Ah va Yo iba a decir Joder Me había recibido Una polla rosa o algo Y resulta que era esto Vamos a llegar hasta ahí Y vamos a ponernos Llámanos a la obra Con el resto Que en serio En serio Tío En serio Que me doy cuenta ahora De que la pala Tengo cascada Y voy a tener que hacerme una Que gracias a Dios Tengo diamantes Allí tengo diamantes Y me voy a hacer una pala Normal sin encantar Ni nada Para seguir quitando tierra ¿Vale? Que también hay gente Que me dijo Llegar a leer mensajes en Youtube Mensajes privados Y en comentarios Que me diese del creativo El TNT para hacerlo Que lo hiciesen en creativo Que no había problema Pero Prefiero hacerlo en survival La verdad Prefiero hacerlo todo En survival en esta serie Porque Porque sí Porque el creativo Es una puta mierda Joder ¿Para qué haces una serie de survival? O sea ¿Para qué juegas survival? Si al fin y al cabo Vas a utilizar el creativo O sea Si lo piensas No tiene No tiene mucho sentido La verdad Así que Lo voy a hacer normal Lo voy a hacer en survival Y ahí tenemos La jungla La que me doy cuenta Y sería interesante Darnos una vuelta por ella En el próximo capítulo Quizás Sí En el próximo capítulo Me voy a dar una vuelta Porque quizás Encontramos un jungle temple Luego de esto Y Nunca está mal Conseguir cositas nuevas La verdad A ver Usted Ahí se encuentra Mirad que bonito No tengo el zoom Pero bueno Esa cosa de ahí Es la zona Mi pequeño proyecto Mi pequeña idea Que me gustaría completarlo Pero el problema es que Claro Voy a tener que estar aquí La hostia santa de tiempo Para hacerlo todo Es que lo veo venir Es un montón de trabajo O sea Es que yo también Me he metido en un proyecto Que es muy grande Y requiere mucho trabajo Pero En fin Yo creo que se puede conseguir De hecho Todo esto va a ser bastante épico Cuando lo tenga completado Pero De momento De momento estamos muy verdes A ver Quiero ver si tenemos madera aquí No, no tenemos madera Tengo que ir a estos cofres A ver si aquí tenemos Aunque sea uno de madera Dos palitos O lo que sea Para hacernos una pala Y seguimos quitando todo esto Para seguir construyéndolo Porque Madre mía Es que lo que tenemos aquí Para hacer Hola En serio no tengo Vale Si, si, si que tengo Tengo esto Que esto me vale Así que a ver Esto por aquí Por ahí Tal, tal, tal Pal y troques Tal Me vale Quiero Me voy a hacer dos palas Por si acaso Uno, dos Y de hecho voy a guardar aquí esta Porque si no me ocupa espacio Y Nacho Porque esto es con la vara del Blaze Por aquí Andando por todos lados Eh Digamos que la vara del Blaze Es bonita Y me gusta Como queda Así que a ver Hola Esto por aquí Ahí está Ahí está Vale Y por cierto Si habéis llegado hasta aquí en el vídeo Que me imagino que habréis llegado Digo yo Os voy a decir un secretito Un secretito a los que habéis llegado Así en plan exclusivo Ya se ha puesto por aquí esto Sí, esto ya lo podría cerrar Voy a iniciar una nueva serie En el canal Vale Y diréis Nacho ¿Qué serie no vas a iniciar? Voy a iniciar una nueva serie De mapas épicos De Minecraft ¿Vale? Y con mapas épicos Pues bueno Ya veréis a lo que me refiero ¿No? Pero os digo Va a ser una cosa Una serie Que creo que va a estar muy Pero que muy chula E interesante Y sobre todo guapa Porque va a haber mapas Re épicos Que son una puñetera pasada Y espero que le apoyéis Dándole maneta arriba a esa serie Porque ya lo veréis Vosotros solo esperad No creo que tarde mucho Si se ve el primer vídeo Así que Dadle tiempo ¿Vale? Dadle tiempo Porque os digo Va a ser una serie Que va a estar posiblemente Muy guapa Y la verdad Me hace mucha Mucha ilusión De estrenar De hecho creo que se va a llamar Los mejores mapas de Minecraft ¿Vale? Los mejores mapas En plan de creaciones y tal Porque es que son re épicos O sea son una puta pasada Y me muero de ganas Por iniciarlo Así que a ver Vamos a quitar todo esto Que es que ya os lo digo Esto es un trabajo Bastante 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 Muchísimo grande O sea esto es un Muy coñazo La verdad Pero bueno Eso que tenemos que hacer Para hacer este proyecto Lo haría en streaming De hecho en streaming Haría bastante ilusión Pero como os digo Mi internet no me lo permite Tengo un internet muy malo Muy porque muy malo Y me tengo que joder Con lo que tengo ¿No? Nacho ¿Por qué no contratas más? Porque no llega Nacho ¿Por qué no denuncias? Porque no llega No puedo hacerle nada Me dijeron Me prometieron Bueno Ya prometieron Confirmaron Más bien Confirmaron Te llegan hasta 10 megas Y bueno De esa conexión Pues no me llegan ni 6 megas Así que bueno Os voy a dar una explicación Un vídeo de 20 minutos Que ocupe un giga Me tarda 10 horas en subir Aproximadamente ¿Vale? Pensad que subo 3 vídeos al día Y que a veces subo un vídeo De 35 minutos Pues depende De que tipo de juego Claramente Pero Minecraft normalmente Ocupa eso ¿Vale? Así hice un cálculo Del tiempo que tengo que sacrificar Con el ordenador encendido Para subir los vídeos O sea Es que es un tiempo Que se sacrifica Porque es que se sacrifica Tanto luz Porque la luz Recordad que eso es bastante carete Y luego encima El tiempo ordenador encendido Que se gasta la durabilidad Del ordenador No sé O sea Digamos que es un sacrificio Muy grande Muy grande Muy grande Pero que lo que sea Por vosotros Ya lo sabéis Que os quiero un montón Y voy a hacer todo lo que esté En mi mano Por siempre tener el mejor Contenido al canal Y aunque me cueste Muchas veces Hacer muchos sacrificios Pues lo haré ¿Vale? Que para algo estamos aquí Juntos en esto Para algo Sois bislepismas Joder Quiero ser algo más Que vuestro youtuber Quiero ser vuestro amigo Quiero traeros vídeos De calité De calitat Vídeos de calitat Calidad No entiendo a la gente Que dice calidad O sea Es que eso es una patada Del diccionario Pero De las grandes ¿Cuánto tenemos por ahí? Bueno Poco a poco Vamos llegando ya Casi al final Diríamos De lo que tenemos Que quitar Aunque Ahora que me di cuenta Espérate un segundito Porque quiero ver aquí La distancia que hay Hay tres bloques Y o sea Tres espacios Y escaleras ¿Sabes lo que quiere decir eso? ¿No? No Nacho Bueno Eso quiere decir que Aquí Ahora mismo Justo aquí A partir de aquí Ya Aquí eh O sea Lo que vendría a ser aquí Hay que construir escaleras De nuevo Surprise Motherfucker O sea Esto va a ser La fiesta de las escaleras Por lo que me estoy dando cuenta Porque mira Hay tres por ahí Una por ahí Y va a ser Tres Tres Y una Va a ser bastante curioso Esto O sea Es que está siendo súper raro Este proyecto Pero bueno Va a quedar bastante bien Creo que va a quedar En una zona bastante chuli Y también La linda descarga del mapa Chicos Que hay gente que me lo sigue preguntando Lo suelo poner cada diez episodios ¿Vale? Así que tranquilos Que al episodio número Diez De la temporada dos O sea Esta temporada Lo pondré para descargar ¿Vale? Solo dadme tiempo Que haga bastantes cositas y tal Porque aparte Recuerdo que para ello Tiene que haber mucho apoyo En la serie Así que Vosotros veréis Ya vosotros depende Que se suba el mapa o no Y el mapa tranquilos Que creo que viene también Con mi inventario Con todo lo que llevo construido Y todo ¿Vale? Va a ser una versión actualizada Hasta ese capítulo No voy a poner más de ese capítulo Porque evidentemente No va a estar Para la fecha de lo que lo suba Pero Hasta ese capítulo diez Si que estará actualizado ¿Vale? Quiero decir Capítulo diez La descarga del mapa Capítulo veinte también Treinta, cuarenta Hasta donde se llegue Que va a depender Sobre todo del apoyo Y de las ganas que tenga Que de momento voy muy motivado Así que Ya lo dejo en vuestra mano Ya lo dejo en vuestra mano Eso por ahí Y ahora ya aquí Empezaríamos de nuevo Con las escaleras Eso por ahí ¿Para qué vamos a quitar Todo esto? Madre mía Madre mía Es que esto Cualquiera que lo vea Esto es la obra de un loco O sea Hay gente que hace construcciones mayores Sí Pero es que esa gente está loca Y es que yo Que apenas suelo construir Y construyo bastante mal Para mí esto es la puta obra de un loco O sea Nacho Se te ha ido la olla ¿Cómo se te ocurre Poder construir esta bestialidad de sitio? No lo sé La verdad es que no lo sé Soy raro ¿Vale? Soy raro de por sí Soy diferente Soy especial Y me gusta hacer este tipo de cosas ¿Ok? Vale A ver ¿Cuánto llevamos de capítulo? Quiero ver Llevamos ya 18 minutos Nos queda un minuto y medio Para terminar Chicos Y diréis Nacho ¿Por qué está pronto? Los capítulos de supervivencia Ya Los capítulos de supervivencia De la episma Chicos Los voy a hacer de 20 minutos ¿Vale? Y los de mods Que ya lo dije Depende de la polla Que esa serie sí que me tiene super viciado Va a ser de los que más duración va a tener ¿Vale? En el estilo de que Por ejemplo Si llegamos a 500 likes en cada vídeo Va a ser de 35 minutos Por ejemplo O sea Va a ser una serie que va a ser Bastante viciada Tanto yo jugando Como subiendo vídeos O sea Porque es que me tiene super viciado Lo de los mods Digamos que es como una especie De lo que le pasó a David Cuando inicio con los mods Que estaba super motivado y tal Pues yo Exactamente lo mismo Además son mods Que hacía tiempo que no jugaba Y pues Me dan ¿Cómo se llama esto? Me dan muchos muy buenos recuerdos Y Dios mío Tengo ganas de jugar de nuevo mods Nada más que acabe esto Para que veáis ¿Sí? Ah sí De locura De craziness De hecho Vais a ver como Hay un capítulo de experiencia de Pisma Y más tarde Tomad spoiler De mods Que sé que a muchos os gusta Pero os digo que va a haber una mala noticia Y a la vez buena ¿Vale? Nacho Mala buena noticia Me estás dando miedo ¿A qué te refieres? Ya lo veréis Ya lo veréis Pequeños míos Ya lo veréis Porque no sé si Hay gente a la que le gustará Porque la buena noticia Es muy buena noticia Pero la mala noticia Es que es muy mala noticia Para mí ¿Vale? Para mí Para vosotros no os influye en nada Pero para mí es una putada bastante grande Pero bueno Yo soy feliz igual Eso por ahí Me viene un esqueleto A tocar los huevos No, no me viene nadie Vale Y creo que llegamos a los 20 minutos Sí, llegamos justo ya 20 minutos Y nada Espero que os haya gustado mucho Ese capítulo de supervivencia de Pisma Que le deis manita arriba para más Y en el próximo Ya intentaré Que tener todo esto construido Porque llevamos ya bastante Para construirlo Aunque haya mucho trabajo Y nada Espero que os haya gustado Que le deis manita arriba para más Y nos vemos en la próxima Adiós Un fuerte abrazo a todos y a todas Y se os quiero un montón Hasta la próxima ¡Chao!